Hola, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí. Igualmente. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Esperándote ya. Es de Asturias, ¿no? Sí, de Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu vida allí, con tu infancia? Bueno, pues, supongo que como la de cualquier niño, ¿no? Me crié con mis padres y con mi hermana. Teníamos una perrita que se llamaba Lula. Y nada, estuve viviendo en Asturias hasta los 17. Pues estudiando como un chico normal. Y te viniste aquí de locura, me han dicho. No, no, pero no me vine aquí directamente. Primero me fui a Palencia, a Castilla y León, que estuve viviendo en un centro de alto rendimiento porque era jugador de la selección española de voleibol. Y ahí estuve en un centro de dignificación durante dos años y medio, así hasta casi cumplir los 20. Y de ahí, bueno, jugábamos mundiales, europeos, jugaba al voleibol en la selección. Y de ahí fiché por un equipo, me fui a vivir a Elche. Estuve en Elche a la vez que estudiaba primero de fisioterapia. Y estuve ahí durante un año. Y de ahí ya saltó a Madrid. ¿Y ya tenías claro que querías ser actor mientras jugabas a voleibol o estabas centrado en el voleibol y no pensabas? No, a ver, el voleibol tampoco nos dejaba mucho tiempo para hacer más cosas porque en realidad entrenábamos muchas horas, era un nivel muy alto, bueno, un centro de alto rendimiento, ¿no? Pero yo quise ser actor desde pequeño. Lo único que dije, claro, en Asturias tú decías que querías ser actor y era algo como quiero ser astronauta, ¿no? O sea, parecía como que eso no existía. Pero bueno, al final supongo que siendo tenaz y formándote y luchando y sobre todo confiando en los sueños, pues a veces las cosas se cumplen. ¿Y cómo lo hiciste? Como dijiste, me voy y voy a ser actor y... No, bueno, le dije a mi madre que ya no quería vivir más en Elche y que me venía a vivir a Madrid, que era donde yo quería vivir. Porque de pequeño siempre tuve claro que quería vivir a Madrid. Me parece, bueno, la ciudad de las oportunidades donde se cumplen todos los sueños y yo quería venir a cumplir los míos, ¿no? Sí, fue un poco locura porque venir aquí sin nada vivía mi hermana de aquella y, bueno, por lo menos tenía un apoyo. Pero, bueno, yo empecé a buscar en internet donde estaban las agencias de publicidad, donde estaban las escuelas de arte dramático más conocidas e intentar un poco hacer contactos, ¿no? Para llegar a Madrid y empezar a llamar por teléfono a ver quién podría ayudarme a cumplir mi sueño o por lo menos darme una oportunidad. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo fue esta primera oportunidad? Pues, nada, yo tenía mi libreta donde tenía todos los números apuntados, pues lo típico de los representantes más conocidos y eso. Y recuerdo que empecé a trabajar con una agencia que se llamaba Penélope, que era una agencia de figurantes, al fin y al cabo, y, bueno, me empezó a salir muchísimo trabajo de figurante y, bueno, iba por las series haciendo figuración, nada sin ninguna frase, nada. Pero, bueno, a mí me servía también para conocer gente, para conocer actores, para conocer conmigo en rodaje, para conocer lo que era la vida de un rodaje, por ejemplo, pues como el raccord o favorecer a la cámara o las luces o el steady, como cosas técnicas que luego me ayudaron cuando empecé a trabajar yo, por mi cuenta, pues me ayudaron a ya saberlo. No empezaba de nuevas. Y te estuviste figurante en el internado, ¿verdad? En el internado estuve cuatro temporadas. Y he visto que decías que aprendiste mucho en el internado, que siempre te pegabas a los actores y querías aprender de él. Sí, la verdad que tuve mucha suerte porque me llevé muy bien con todos los actores de la serie y desde el principio hicimos muy buenas migas. ¿Tienes teniendo relación con él? Muy buena, muy buena. De hecho, estoy súper contento por Ana porque, bueno, está triunfando, se lo mereces, es una excelentísima actriz. Y, bueno, era lo que quería y lo he conseguido, ¿no? Pero sí, sí tengo relación con muchos de los sectores. Ahora acabo de estar en el Festival de Cine de Málaga y estuve con Elena, que también está muy contenta con sus proyectos. O sea, que al final, bueno, pues todos nos vamos volviendo a ver. Y, bueno... Bueno, en el Festival de Cine estuviste con la película de La Despedida, ¿no? Eso fue el año pasado. Estuviste con Úrsula Corbero. Sí. ¿Qué opinas de lo que ha salido ahora de la polémica de física o química? Bueno, es que, a ver... Todo en este país se llama polémica. O sea, Úrsula es una tía desinhibida, divertida, sin pelos en la lengua y me parece que lo único que dijo fue la verdad de lo que puede hacer cualquier joven en esa época, que somos hormonas con patas. Y, bueno, ya dijo la verdad, lo dijo de forma más natural y a la gente le parece como algo escandaloso, pero que no me parece que haya dicho nada fuera de lo normal. ¿Pero crees que es real o está un poco sacado de contexto? No, o sea, no creo que haya mentido. O sea, si lo ha dicho será porque es verdad. Y, bueno, me parece bien. Me hubiera gustado a mí también vivir en esa época. Y hemos visto también que tienes muy buena relación con Cristina Cazaño. Viste con ella en la que se avecina. ¿Cómo es, Cristina? Bueno, Cristina es una actriz maravillosa. Es mejor persona que actriz, si ya cabe, ¿no? Porque me parece una actrizón. Y tengo muy buena relación con ella. Desde el principio que empezamos a trabajar juntos, fue muy cercana conmigo, me ayudó, nos compenetramos muy bien y desde entonces somos íntimos amigos. Ella, pues, es una chica muy normal, muy sencilla, simpática, buena amiga, buena persona, o sea... Y volviendo al tema de tu infancia en Asturias y aquí, ¿en qué ha cambiado tu vida? Pues en todo. Ha cambiado en todo, por lo menos. Ahora puedo decir que me siento muy afortunado por dedicarme a lo que me gusta, levantarme cada mañana y trabajar de lo que quiero. Eso no todo el mundo puede decirlo, o sea que en eso sí que ha cambiado mucho mi vida, ¿no? De, bueno, pues de ser un chico que vivía en Asturias que se dedicaba a soñar, a empezar a cumplir metas, ¿no? A que a veces la gente te conozca por la calle, eso también te hace cambiar mucho la vida y, bueno, pues... No lo sé, o sea... A la gente, a los niños o adolescentes que sean como tú les animarías a seguir soñando e intentarlo. Por supuesto. ¿A qué? A ser actores o en general... O actores, músicos, ¿no? No, no, no. O sea, yo animo siempre a la gente a que intente cumplir sus sueños porque si lo intentas y eres perseverante y desde luego no te das provecho, lo conseguirás seguro. ¿Tienes en mente algún proyecto que te encantaría hacer pero que está difícil o...? Bueno, a ver, siempre digo que a mí me gusta trabajar, me gusta cumplir objetivos, me gusta tener experiencias nuevas, o sea, que no tengo algo concreto, sino que hace tiempo que he decidido dejarme llevar que hacer lo que depende de mí y lo que no depende de mí, dejar que... ¿Hay algún director con el que estás deseando trabajar? Pues... Es que... Sinceramente me gustaría trabajar con todos, o sea, al final me gusta... Me encantaría hacer más cine, o sea, que cualquier director que estuviera interesado a mí estaría encantado, claro. ¿El cine o las series? ¿Por qué se decanta más José López? Las dos cosas, las dos cosas. Son muy diferentes, ¿eh? Hacer cine tienes más tiempo, tienes más oportunidad de preparar más cosas, es más lento, pero la televisión tiene algo que engancha, que es como... Algo como adictivo en el sentido de que estás en un constante... Es que... Están viendo... Están viendo gestos por detrás. No, la televisión es... Rapidez, tienes que hacerlo ya, es como una cosa como adrenalina todo el rato, ¿no? Entonces es una energía con la que yo me siento muy identificado, porque las cosas tienen que ser ya, ahora y bien. O sea, que en ese sentido la televisión... Me gusta más que el cine porque es como más energética y donde no puedes perder el hilo en ningún momento porque se te pasa el tren, ¿no? ¿Y el teatro, por ejemplo? Me gusta, me gusta mucho el teatro. Es verdad que tampoco he hecho mucho teatro profesional. Es verdad que mi formación estaba teatral, es decir, yo me he formado en escuelas de interpretación y todo era teatro, todo era encima de las tablas, ¿no? Pero luego es verdad que no es tan fácil porque es un gremio más cerrado y porque además tienes que dar con un proyecto que te guste mucho porque al fin y al cabo tienes que hacerlo de miércoles a domingo e incluso a veces dobles funciones, es decir, tienes que confiar mucho, tienes que tener tiempo, tienes que estar como muy volcado en el proyecto, ¿no? Y hasta ahora tampoco he tenido muchas oportunidades. ¿Y en qué papel te ves más cómodo? Porque te hemos visto mucho en el Chico Ligón, ¿ese papel te sienta bien o podrías hacer cualquier cosa? Hombre, espero poder hacer cualquier cosa, no, para eso me dedico a lo que me dedico, pero es verdad que luego al final tampoco puedes ir en contra de lo que la gente espera de ti o ve de ti, ¿no? O sea, cada uno tenemos unas características de la forma que sea y al final, bueno, pues eso es lo que tenemos que intentar explotar más porque es lo que más se va a demandar de nosotros. Es verdad que me encantaría poder hacer personajes que distaran mucho de mi personalidad o que fueran muy diferentes físicamente a yo mismo, ¿no? Y, bueno, te hemos conocido más por la que se avecina, pero estuviste en Hospital Central con Vilches, ¿qué tal ha sido trabajado en él? Bueno, Jordi es un crack. La verdad que yo el primer día estaba cagado porque yo decía, a ver, entraba en una serie donde la mayor parte de los actores tenían bastantes más años que yo y muchísima más experiencia que yo y era un barco que ya estaba vamos a toda máquina, ¿no? Y entrar ahí era un reto muy importante para mí, sobre todo porque era, yo creo que era de los personajes más jóvenes que entraran en la serie en las anteriores temporadas con diferencia. Y, claro, estaba la figura de Jordi, ¿no? De Jordi Rebellón que era como el Dr. Vilches que era, tú lo veías en la tele y era como un tío, claro, imponía mucho, pero todo lo contrario. Me ayudó mucho, fue súper cercano conmigo, siempre que nos vemos a día de hoy nos damos un fuerte abrazo porque la verdad que fue un tío que se portó súper bien conmigo, que me ayudó desde el principio y que en todo momento me dijo, José, cualquier cosa que necesites aquí estoy. ¿Y cómo sobrevivir a una despedida? ¿Cómo lo viviste? Había una cantidad de actores famosos, súper divertidos. Pues un poco como visteis en la película, ¿no? Fue una película muy divertida de rodar, Manuela Moreno es una directora increíble que nos contagió de su energía, de su vitalidad, de las ganas de hacer cine, de las ganas de divertirse sobre todo, de no tener tabús a la hora de interpretar, ¿no? De dar a los actores rienda suelta para que experimentáramos, para que nos lo pasáramos bien, para que fuera como un juego y bueno, con los compañeros, pues te voy a decir, había de hecho muchos que ya conocía hacía muchos años como por ejemplo Ursula que me hizo mucha ilusión trabajar con ella y fue un camino muy fácil porque simplemente era acción y empezar a divertirnos. Bueno, de hecho creo que hiciste el casting para el papel de Bryce F, pero no te cogieron y te ofrecieron otro porque querían tenerte en esa película. Sí, sí, o sea, al final, 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 éramos o Bryce o yo, imagínate la diferencia de perfiles, ¿no? Pero bueno, al final se decantaron por Bryce, creo que fue una decisión creo que acertada, no es que yo no pudiera haber hecho el papel, sino que, bueno, pues había cosas que Bryce ya tenía intrínsecas que evidentemente pues le iban a ser mucho más fácil y además yo creo que lo hizo genial, creo que es un actorazo y que además disfrutó mucho del papel y aunque fuera su primera película creo que tiene mucho futuro. Y bueno, cuando me dijeron que no pues me llamó Manuela y me llamaron los productores diciéndome que bueno, que me querían tener aún así en la película y que había un personaje que era más pequeño, pero bueno, que yo no creo en los personajes pequeños, creo en hacer tu trabajo y de hecho era un personaje que físicamente tenía que tener algo muy concreto, me metí en el gimnasio para ganar kilos de masa muscular para esas secuencias en la playa porque era lo que se pedía de ese personaje, porque era un personaje surfero, con buen físico, atlético. Y supongo que muchas horas de maquillaje, todo este tatuaje. eso era una locura, tenía como 5 o 6 horas de maquillaje al día, al final ya era íntimo de las maquilladoras. ¿Cómo era el día de rodaje? ¿Llegabas prontísimo o te maquillaban como lo hiciste? Llegaba muy pronto, a lo mejor tenía, a lo mejor eso, llegaba como 5 horas de antelación porque era un proceso, tenía muchos tatuajes y luego los tatuajes no eran fáciles de poner porque había que ponerlos, después llevaban como una capa de sealer que se llama, que es como la cosa como que lo matifica, creo, o lo impregna mejor en la piel porque encima yo me tenía que meter en el agua y no se podían como deshacer ni se podían ver como falsos y entonces llevaba su tiempo. ¿Y en qué se parecía ese personaje a José Lamullo? ¿Todos los personajes se parecen un poco a ti o...? Siempre, claro, todos los personajes tienen cosas de mí y yo tengo cosas de ellos. Intento, cuando yo leo a un personaje intento pensar en qué cosas tengo yo para ofrecerle a él y qué tiene él para ofrecerme a mí, ¿no? o sea, al final yo tengo muchas experiencias en la vida que yo le puedo dar a esos personajes y sería una tontería no aprovecharlas para darles vida, ¿no? O sea, ¿es José Lamullo tal ligón como parece en sus papeles? No, 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 eso sí que no. ¿Qué trucos utiliza para ligar, por ejemplo? ¿En mi vida personal? No, soy bastante malo, para esas cosas. Sí, sí, o sea, soy bastante tímido y bastante, incluso hay mucha gente que me tacha de borde, no soy muy cercano a veces porque, por ejemplo, estoy en una discoteca y no soy el típico que se acerca a la gente ni nada, todo lo contrario, a veces puede parecer, hay gente que se acerca y me dice ¿por qué no te ríes más? Y no es porque no me lo estoy pasando bien sino porque tampoco voy a estar, no sé, descojonándome de risa por nada, ¿no? Pero, no, supongo que, a ver, en las series de televisión o en el cine también te lo ponen fácil, ¿no? Ya sabes lo que va a pasar, entonces desde ahí construyes, ¿cómo ligarías, por ejemplo, con Úrsula o con Bryce en ese aspecto cuando ya sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, un poco serpenteas por lo que tú harías para que eso se diera. Bueno, y te han relacionado mucho con Michelle Jenner pero ya lo has desmentido, es muy amiga tuya, Soy muy, muy amiga de Michelle, sí, nos tenemos mucho cariño y somos amigos hace muchos años. ¿Sigues teniendo contacto con ella? Mucho, mucho. Ahora has estrenado una película de Tenemos que hablar. Está en Cance, de hecho, ahora. está en el Festival de Cine y está muy feliz. ¿Y Hugo Silva, ¿lo conoces? Sí, lo conozco también. ¿Qué tal la relación con Hugo Silva? ¿Yo o ella? No, tú. No, bien, no nos conocemos muchísimo. te digo porque también lo tachan un poco como dices tú que te tachan un poco de borde. No, pero Hugo no es borde para nada, es un tío muy cercano y es muy del grupo de sus amigos y yo nunca he visto a Hugo. ¿Has trabajado alguna vez con él? No, nunca he trabajado. ¿Te gustaría trabajar con él? Sí, 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 me encantaría trabajar con Hugo, es un tío, ya te digo, es un actor genial, a mí me encanta y además que, bueno, creo que es de su generación pues de los actores más punteros, o sea que me encantaría. ¿Y te plantearía sacar a este personaje más cómico, ese lado cómico? Sí, sí, de hecho tengo mucha comedia en ese sentido, o sea, me gusta mucho hacer el payaso y me gusta mucho hacer, me acuerdo que cuando hacía escenas de matrimonio me lo pasaba muy bien porque era una serie que permitía mucho el juego en ese aspecto, no te ponía ni, te ponía muy pocos límites para llevar al personaje a lo excéntrico, ¿no? Y me divertía mucho. ¿Y qué proyectos tienes de futuro? Pues mira, ahora estrenamos un corto de Alberto Carpintero, lo estreno con Ingrid Johnson, con Dani Pérez Prada, con Macarena Gómez, que se llama El desconcierto, el otro día estuvimos doblando todavía unas frases para pulirlo un poquito más y lo estrenamos, creo que a finales de este mes, principios del siguiente. O sea que has vuelto a trabajar con Macarena Gómez. He vuelto a trabajar con Macarena Gómez, sí, y esta vez me lo puso muy complicado porque es muy divertida y a veces es complicado porque aguantarte la risa porque Macarena es un actriz que lo da todo y te saca a veces porque... porque dices... es que te ríes porque encima estábamos muy caracterizados como de monstruos, ella tenía los labios como muy gordos y nos costó porque nos parecía una situación muy divertida, pero ya te digo que con Macarena es un placer trabajar porque es una súper buena actriz. Bueno, creo que casi todos los actores de la que se avecina son muy buenos actores. ¿Y en qué momento de tu carrera sientes que estás ahora? ¿Sientes algo estancado o sientes que cae? No, no me siento para nada estancado. Es más, me siento en una época en la que ya he aprendido a gestionar muchas cosas que antes no sabía. Entonces, creo que estoy en un momento más de disfrutar. Antes, bueno, es una profesión muy larga, entonces, no te tienes que obsesionar con el trabajo. Es decir, antes podías tener más ansiedad de si te llamaban, de si no. Ahora intento más disfrutar de mi vida, de mis amigos, de construir mis propios cimientos y el resto ya vendrá. Supongo que ahora mismo estoy en un aspecto de mi carrera que estoy tocando muchos palos, también que eso me gusta, porque se está contando conmigo para diferentes cosas y ahora también tengo un proyecto a lo mejor de doblaje, o sea, quiero decir, al final me encantaría hacer radio. O sea, tengo como muy diversificada las cosas que me gustaría hacer. Bueno, de hecho, también eres modelo, te tratan por muchas compañías. ¿Te gusta el hecho de ser modelo? Siempre eres modelo, pero eres José Lamuño, actor. No, a ver, yo soy actor y es para lo que me he formado y es para lo que vine a Madrid, pero me encanta trabajar. A mí me gusta mucho trabajar, entonces, trabajar como modelo creo que tampoco es incompatible con ser actor, ¿no? Cuando, bueno, pues tienes una imagen que a lo mejor una marca en concreto reclama porque eres el perfil que están buscando, pues por qué no vas a poder trabajar con ellos o darles la oportunidad de compartir una aventura juntos, ¿no? Creo que cerrarse puertas en ese aspecto es una tontería porque al final la vida está para trabajar, la vida está para vivir experiencias y para compartirlas. O sea, que al final me parece una tontería a esa gente que como que clasifica o si eres una cosa no puedes ser otra. Creo que somos profesionales y valemos para muchas cosas, o quiero pensar. ¿Y te plantearías en algún momento pasarte al otro lado de la cámara dirigir tu propio corto o película? No, 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 yo dirigiendo. No, nada. Hasta que de momento vamos a ver a José Lamuño actor, modelo... Sí. ...y en todo lo que venga. Sí, sí, de hecho estrenamos una película el 24 de junio en cines que se llama Venidor Monamur que es de un grupo de chicos que vivían en un pueblo de Valencia que se termina la mili de uno de ellos y nos lo llevamos de fiesta al Venidor de los años 60. Y la verdad que es una españolada muy divertida que yo creo que va a tener éxito. Es el director de Santiago Pumarola que lo hizo con mucha ilusión y bueno, además venimos avalados por La Alquería Blanca que era una serie que estaba en Valencia que llevaba muchos años así que en ese aspecto yo creo que sobre todo en lo que es la comunidad valenciana me gustará. Pues nada, iremos a verla muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias.